Bueno, acá vamos a tener la ansiada obra del acceso a la autopista Rosario Santa Fe a la altura de nuestro puente aquí en Frais Luz Beltrán más toda la calle Luciano Molina que va a conectar justamente la autopista Rosario Santa Fe con la avenida Interurbana. Hay dos beneficios, obviamente el beneficio que trae el acceso a la autopista en cuanto a la circulación vehicular a la descongestión de otros accesos con lo cual beneficia también a otras localidades y específicamente para nuestra ciudad de Frais Luz Beltrán como estamos ubicados, situados en un área industrial exclusiva donde ya están funcionando unas cuantas empresas esas empresas van a poder trabajar mejor, desarrollarse sobre todo en lo que tiene que ver con su logística no circular por el tramo urbano de la ciudad sino por el sector industrial y por supuesto entendemos que esta obra de infraestructura básica y fundamental nos va a permitir seguir desarrollando esta zona industrial que estaba tan necesitada de esta obra que hoy se está ejecutando plenamente como se puede ver. Es una obra que para los vecinos de Frais Luz Beltrán constituía de alguna manera una equiparación con el resto de las localidades pero fundamentalmente las posibilidades de desarrollarnos de que se constituyan nuevas empresas en nuestro área industrial obra sin la cual esto no es posible y por supuesto todo eso en el mediano o largo plazo va a generar seguramente lo que todos buscamos es decir, el desarrollo, el trabajo, el movimiento económico dentro de nuestra ciudad.